Y parece que muy pronto se van a reanudar las clases presenciales. Nuestra compañera Zaira Cruz nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Zaira, te escuchamos. Las dirigencias de las secciones sindicales 22 y 59 del Magisterio Oaxaqueño perfilan en breve el regreso a las clases presenciales para el nivel básico en escuelas públicas al considerar que ya existen condiciones. Después de que la autoridad educativa declarara suspender las actividades en marzo de 2020 debido a la llegada de la pandemia por COVID-19, ya suman dos años de la jornada de sana distancia, del confinamiento y más de 12 meses de clases a distancia y de otras estrategias. Ahora, el tema se encuentra ante las autoridades municipales educativas y en el caso de la sección 22 del CENTE en el análisis que realizarán el 19 de marzo en su asamblea estatal. En la asamblea plenaria de pasados días, este gremio en Oaxaca acordó realizar en los sectores sindicales una valoración en relación al regreso a clases para que la próxima asamblea estatal analice y defina una posible declaratoria de un regreso generalizado a clases con la valoración y coordinación con los padres de familia. Debido a eso, será después de esta fecha cuando tengan la ruta precisa para que las 13.000 escuelas de la entidad se vuelvan a abrir y los niños y niñas acudan a sus aulas. Para eso, determinaron exigir al gobierno federal y estatal que generen las condiciones básicas de salubridad e infraestructura con medidas y protocolos que brinden seguridad a estudiantes, personal de la educación, padres y madres de familia. Por su lado, el delegado en Oaxaca de la sección 59 del Magisterio, Ricardo Mosqueda Lagunes, externo que ya existen condiciones para el regreso a las clases presenciales y para eso se encuentran en pláticas con quienes intervienen en este proceso. Son 120 planteles de este gremio los que se encuentran con actividades desde las aulas, en modalidad presencial y semipresencial, mismas que hasta el momento no han presentado ningún incidente de brotes de casos COVID-19.